Música Oye, ¿quién es este güey? No sé, dice que canta el vato, vamos a ver qué pedo Dice que va a pagar buen billete, ¿verdad güey? No, tiene que sumar, arranquese y jale a ese pariente, a ver qué sale Está armeado, eh, está armeado ¡Cierro! ¡No pasa nada! ¡Ule verga! ¿Se han prendido la rolita o qué chingados? Sí, sí, cómo no, cómo no Todo para indicar que es más o menos, ahí vamos güey Vamos a ponernos un pinche loquerón, a ver, tóquenme a ver si es cierto A ver si es cierto, es lo pura verga No, sí, sí Chico enamorado, compa ¡Vaya verga! ¡Chico enamorado, compa! Vamos Tengo siete comas, una arriba de la otra Pero me falta su boca Ella que a mí me provoca Tengo ocho millones Solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara He entregado tus calzones Vámonos, vengan, vengan Vámonos, pés ¡Qué armacizo, le avergonzco! ¡Vámonos, pés, pés! ¡Puro, puro, puro artesanal! ¡Eres artesanal! Arte! orgánica ¡Papá que no estábamos nosotros y nos está llegando de malvíe! ¡Compá Lenny! ¿Qué rollo mi co-o-o-o? ¿Qué pasó mi compa Lenny? ¿Cómo estábamos? Oiga, ¿qué milagroso? ¿Qué están haciendo por acá? La chica de puta que no te vi desde aquella vez que pericaso porque te aventaste la verga ¿Y qué pasó? ¿Cómo le hizo papelarse a los guachos aquella vez? Me pela la verga a todos, compa, ya saben usted cómo soy ¿Qué pedo? ¿Todavía sigue mandando filo más chico acá o qué? No, ya estamos dejando ese jane, lo contamos Un guita nomás con la cantada, chico enamorado Le quiero presentar aquí una morrita que está toda mi cara aquí para que la... Mucho gusto, vamos a servirle Usted no cambia viejo No viejón, lo dejo para que siga ensayando, ya nos vamos a la verga Un gusto de verlo, eh Cuídense mucho y échale chingazo a la cantada, ya saben cuando quieran un dueto, pues lo aventamos, eh Ya está viejo, muchas gracias, loco Un periquito Esto no lo graben, por favor Un trajito también Ah chinga de su madre, después de un perico Un buen ponganita, como verga no Pues hacelo Fíjense, bacán, por favor, córtele, córtele porque No, no vayan a grabar esto, eh La mujer se entera, puede que... No, 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 eh, córtale a la verga Me lo hicieron Sinaloa Antes de continuar con el siguiente artista Yo traigo ahorita a otro artista Que el vato, tiene una canción en Youtube Que está con madre, que está llegando a más Y un millón, no, yo creo que ya le va a ser Millón, el vato viene de Sinaloa Y el vato es pesado Es chaca, y tiene una canción en Youtube Que te va a encantar, compadre Neta Neta Es más, ¿de dónde están? El Ezequiel, Ezequiel El Ezequiel El Ezequiel Vos tú enamorado, eh, compadre Ezequiel Para la gente que no te conoce, saluda, compadre Y la verga ¿De dónde están? Que te va a encantar, compra Ahí la verga Esa cluma Arriba, chula, camas y la ropa ¡Tumba! Puro, pinche Perico artesanal ¡Ay, deba, el perico! A ver, ¿todo el mundo pará aquí, señor? A ver, ¿todo el mundo pará aquí, señor? Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi novia La Galaxia ¡Sin pimienta! Una vieja bien puta La Galaxia ¿No la conocen? ¿No conoces La Galaxia? Pues nada de verga entonces bien puta esa vieja Que chinga a su madre La Galaxia ¿Qué pasa por invitarme? ¡Bravo! ¿Cómo se tiene que hacer otra? ¡Aguarde un poquito de esa madre allá ahorita! ¡Ahorita! Ahorita le entramos al artesanal copa ¡Bienvenido! 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 ¡Todo Roberto! ¡Para atrás por favor! ¡Bienvenido! ¡Pusimos una peda con esa canción en Mazatlan! ¡¿Que me estoy completando en mi vida?! ¿Qué onda, compa? Saludos a su compa en Ezequiel Arriba Culiacán ¡Anda Perica! ¡Gracias!